El mundo es buscar, que no encuentra si no busca Luego se deprime porque a lo que encuentra no le gusta Basta ya, de pesquillas infinitas que no llegan a nada Perdemos la vida como si fuera el tiempo que se escapa Siento como me aprieta la presión de esta habitación De cosas sin razón que salen de un corazón sin lógica Batalla de tanta vida módica Que queremos que euforia sea primero sangre, yo ya lo soy Ya todo, no todo lo que quise Teño pupilas de rosa para no ver los días grises Deseo que mi progreso es un día a solas Saber hacer las cosas como todas Esas personas que me impresionan por su continencia Experiencia inteligible para mí es inteligencia Aprendería suficiente si se aprenden Bruyosa y tuña ahora, Dios de mí pues siempre Nunca digan nunca que todo es posible No quieres saber las preguntas, no eres sabio, si eres libre Ya tú si quieres vivir en la ignorancia La estupidez es una enfermedad, creo que se contagia Gracias por ver el video